Levanta, escondolado, ya está listo? Lo nivel de la baja, el otro abajo, abajo se va a llegar, si está. Ahí está, listo, se vale! Bien, 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 bando, se vale! Bien! A ver, bando, bando! Bien, 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 bien! Ya está cerrado! Bien, 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 bien! Bien, bien, bien! Tienen que volverse a entrelazar. Vamos, vamos. Zanahorias. Bien empajadas. Listas. Continúan. Y las zanahorias siguen pegadas. Con las zanahorias sube la manta. ¡Mispa! ¡Estoy llevándolas! ¡Ya! 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 ¡Cambia! ¡Relevo! 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 ¡Uy, chulú! ¡Relevo! ¡Siguen llevándose las zanahorias! ¡Cambia! ¡Ya! 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 ¡Relevo! ¡Depoque! ¡Un machita! Caminuele, caminuele. Exacto, cambia tu zanahoria. Apuarte, 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 no te suelces. No, no, no. Ya cambia, cambia. Bien. Cambia tu zanahoria. Bien, cambia tu chupocito. Bien, cambia tu. Ven. Oye, ahí está laきたza de la zanahoria. Venga tu. Ven conmigo, ven. Zanahoria. Ya pone su pesita. La prensa, la prensa... Dileme, dileme... Es como les ha costado el trabajo Hay elefantes Y el lefantes Hay el elefante Cuidado con la papita El asombrador Este es tu nombre Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Tres zanahorias también!